En un esfuerzo conjunto entre la Presidencia Municipal de Tetepango, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Colaboración del Sistema DIP Estatal, se ha logrado beneficiar a cuatro adultos y una niña con la entrega de aparatos auditivos. Este importante logro fue posible gracias al Programa de Ayudas Funcionales y Patrimonio Social, el cual busca proporcionar recursos que mejoren la calidad de vida de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Este valioso apoyo representa una oportunidad significativa para cada uno de los beneficiarios, quienes ahora podrán continuar escuchando y desarrollándose adecuadamente en todas sus actividades diarias. La implementación de estos aparatos auditivos no solo les permitirá mantener una comunicación efectiva, sino también les brindará la posibilidad de participar activamente en la sociedad, promoviendo su inclusión y bienestar. La Presidencia Municipal de Tetepango y el Sistema DIP se congratulan con los beneficiarios de esta importante adquisición y se unen a su alegría. Este logro es un ejemplo más de cómo el trabajo en conjunto entre las autoridades locales y estatales pueden generar impactos positivos en la vida de las personas que más lo necesitan. El Sistema DIP Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en la implementación de programas sociales que promuevan la equidad y mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio.